Buen día, honorables concejales. Buen día para todos los asistentes. Asmedas, Antioquia, les reitera la propuesta del fortalecimiento de MetroSalud inyectando o transfiriendo el 2% de las transferencias de EPM para el fortalecimiento financiero de MetroSalud. Vamos a hacer una leve semblanza de lo que es MetroSalud. MetroSalud es la red más grande de servicios de salud, de atención en salud del país, que desempeña o ejerce sus funciones en la ciudad de Medellín. Tenemos 52 puntos de atención distribuidos por toda la geografía de la ciudad de Medellín. Este es lo que nosotros tenemos, una planta de cargos de aproximadamente 2.200 funcionarios. Tenemos unas vacantes que equivalen a 132 en este momento. Somos una empresa grande. La siguiente, por favor. Esto es lo que realizamos durante el 2016. Realizamos 77.896 consultas por médico especialista, 345.860 consultas de programas, 201.078 consultas de urgencia, 342.169 consultas por médico general. O sea, atendimos las atenciones por médico general y por médico especialista ascienden a más de un millón de atenciones. Durante el 2016, atendimos 3.186 partos. Se realizaron 14.881 cirugías. La siguiente, por favor. Se realizaron 1.990.866 exámenes de laboratorio, 80.773 estudios de rayos X, 118.949 consultas odontológicas, 29.873 egresos hospitalarios. La siguiente, por favor. Trabajamos con esta población, la población más pobre y vulnerable de la ciudad. Estos son los barrios donde tenemos los puntos de atención. Metro Salud. Tenemos por último, les traemos esta reflexión, cuando los particulares realizan inversiones, buscan un retorno en términos económicos, o sea, ganancias. El retorno en las inversiones públicas se da en términos del bienestar social generado. Ninguna otra empresa del orden municipal genera tanto bienestar social con tan poca inversión como Metro Salud. Nosotros trabajamos enalteciendo la dignidad humana, trabajamos aliviando el dolor, trabajamos previniendo las enfermedades, trabajamos colaborando en la recuperación de las enfermedades, trabajamos en la rehabilitación de pacientes. Yo creo que ninguna otra empresa del orden municipal en ninguna otra empresa se ve reflejado también el retorno en términos del bienestar generado como en Metro Salud. Entonces, quiero hacer nuevamente un llamado a ustedes, honorables concejales, para que se inyecten los recursos que Metro Salud necesita para funcionar con calidad y oportunidad, para prestar unos servicios con calidad y oportunidad a la población más pobre y vulnerable de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.